Algunos años después de haberse graduado como técnico de nivel medio en veterinaria, Mariano Corría Vargas ratifica su convicción de que seleccionó la profesión adecuada, la que siempre quiso, la que le quita el sueño cuando un animal está enfermo. Él nació en Guamo, provincia de Granma, y desde muy pequeño, su origen campesino, le atrapó todas sus aspiraciones. Desde que estudiaba, siempre anheló trabajar en un lugar adecuado, sustentado en el amor que siente por los animales, y por ello, ha encontrado en la unidad empresarial de base de las Catalinas, de la Empresa Nacional de Protección de la Flora y la Fauna en las Tunas, a ese sitio deseado, donde se siente feliz. La unidad de las Catalinas es una unidad buena, se cumplen todos los indicadores de bioseguridad, buenos trabajadores, responsables, atienden a los animales, cuando hay que hacer cualquier intervención, ellos las intervienen. Hay un índice alto de parto aquí por las reproductoras. Tenemos también los conejos, que se está incrementando la crianza porque estuvo un poco perdida. Tenemos también la crianza de ganado vacuno en la valla de gallo, en Veguita. Tenemos también la crianza de avestruz, que el avestruz es una especie introducida en nuestro país, que no es endémica de nuestro país. Y estamos trabajando en varias crianzas más, como la crianza de las gallinas semirruticas, en Alejo, para una alta producción de huevo, tanto para los trabajadores como para la producción de la población. La veterinaria es todo. La veterinaria es algo bonito, pero tiene que gustar a la persona y lo que hay que seguir es comentando la preparación de nuevos veterinarios porque Cuba va a seguir desarrollando y van a seguir entrando diferentes especies de animales y se van a seguir reproduciendo y hay que tener bastante veterinarios. Si no hay salud animal, no hay producción de carne, leche o huevos. Y por eso el servicio veterinario es insustituible. De ahí que Mariano Corría Vargas luche todos los días desde su posición de veterinario para preservar el bienestar de la masa porcina, avícola, vacuna y cunícula de las Catalinas. Esa unidad en la que se siente plenamente feliz. Miguel Díaz Nápoles, LTV Noticias.